El documento ya está enlistado como próxima publicación del Diario Oficial de la Federación, ¿va a firmar usted este documento? No se va a publicar, no se va a publicar, porque la instrucción es de que no se utilice ese agroquímico en el gobierno, en actividades del gobierno, y que CONACYD lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo. Que como es indispensable y no hay alternativa en el mundo para que se pueda desechar por completo ese agroquímico, se está limitando, eso fue lo que acordamos, el volumen de importación. En la medida que tengamos opciones, se va a ir eliminando por completo, pero en el gobierno queda prohibido usar ese agroquímico. Es decir, en Sembrando Vida, que se están cultivando un millón de hectáreas de árboles maderables, ese agroquímico no se usa, no se puede usar. Lo otro, no al maíz transgénico. Qué bien que me lo planteas, porque aquí en el gobierno nuestro, como es un gobierno plural y no es una dictadura, es una democracia, hay distintos puntos de vista. Hay discrepancias, hay mucho debate, pero esto ya se acordó. Sin embargo, quienes hicieron el proyecto, a lo mejor no tomaron en cuenta la definición que se tiene sobre este asunto. Pero mira, tú vienes oportunamente a avisarnos. Eso es lo importante de la transparencia. Gracias. 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 Gracias.